¿Y no le puedo poner yo dos cocinas a mí? Tal vez, vamos a dejarlo así es No es normal él No llevo porque como me gusta Vaya, vaya, punto menos, dígale Usted dijo como uno quería Como ella quiere comer Yo para que todo el pan tenga pollo Vaya, mire ¿Vas? ¿Más salió más? Soy ahorrativa ¿Y vos querés ponerle cinco piezas a tu pan? Vaya, vaya La lechuguita Ya me va a preparar los suyos Si quieren ponerle un huevo duro ahí Se lo ponen No, no le gustan porque la ponen un poco enferma ahí No, 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 no Se echa unos aires Si, fíjense que no Vaya, mire, ya puede preparar los panes Vamos a vender eso, ¿Cuánto vale ese? ¿3 dólares? Ya ve que ya puede prepararlo Miren, unos 3 dólares podemos dar esos panes, va Hacemos bastante dinero No, no le digas Esa es trampa Estoy saludando yo a Jessica No Mira, no vayas a botar eso, por favor No vayas a comprometerte No, yo sé ni no 3 huevos le va a poner Solo 1 Esta bueno, tiene que prepararle Le falta la salsa Miren, no sea mala Jessica Vaya Vaya Ya ve que ya puede Vaya, ahí ya estamos, va ¿Te hace falta algo? ¿Está todo bien? ¿Ya estuvo ya? La salsa, corazón Ay no le hubiera dicho No pobrecita, hay que ayudarla Ah pues a mi me va ayudando Usted Ya sabía como lo preparó ella Vaya Miren, ella le está ayudando Eso no se vale Sí No, hasta que ya lo haya preparado Fíjense que mejor voy a agarrar este porque Me va a contar partirlo Gracias Con esos cuchillitos no cuesta ahí Vaya sus tortores bellos Si quieren mejor ahí porque vaya de plata Esto es para ustedes Que rico se mira eso Esto es para ustedes Cuando quieran, ¿verdad? Cuando quieran que manden a pedirle, mandamos la bolsada Ya va a ser 24 de diciembre Mira, a mi me dicen que yo aburro el 24 de desayuno con panes con pobre Pero a mi es lo que más me gusta Es que la tradición de El Salvador Esos tamales Lo que más nos encanta, los panes con pollo Ay, 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 ay Esta ya está ya saliendo en mala va Ya vamos a regresar no se preocupe Tranquila, mira Si que el solo lo está siguiendo Quien va a ver Don Carlos con nos lo prepara No, hombre si ya puede y lo vamos a hacer como los como se llaman los software ah pues si es pan con pollo no es sandwich Carlos eso es de ultimo bruto que va a pensar la señora de vos jocelyn mira ve y todo lo va a rellenar solo de tomate y que vamos como los software dije yo, los software llevan cabal 3 de cada uno asi es cabal esto no es normal le va a poner 3 huevo y 3 pos que no te va a dejar verduras a vos a nadie a los bastantes y tambien mira ve, aqui no hay lipidia ah ya si la lipidia es mala aqui si ve y para que los sabores vayan bien un saludo a don Mario a don Jose Mario no lo han saludado bicho solo de viernes estuvo de manteles largo cuando? enserio cuando? ayer no se puede la va a regañar va a regañar sus sus 30 vaya y el que voy a ver si vos mira como le ayuda no? pues es trampa y con miedo le pone y con la salsita miren como va agarrando en 3 veces ah son 3 porciones de Kika vale ya estuvo aqui y este es primero le pongo como no? no este va de ultim ah este va de ultim van para agarrar el follo y el huevo jajajajajaja mira como se rindo si hay penchuga y hay de cuadrillo ah y entonces voy a agarrar este y voy a hacer igual a mi hermana porque de verdad que No, porque si no tendría que agarrar dos y la niña Berta no me va a dar. Va, vaya, a ver, es que estás pidiendo, y no dijiste que no hay lipidia, pues. Ponlele otro pan ahí adentro también, pues. Ay, yo no sé. No, voy a poner esto chiquitito, miren ya. Hijo, como, usted arregle, y arregle si uno es barrio, bien solo. No, hombre. Póngale el huevo ahí, ve. No le va a caer el huevo. Yo quiero uno hecho por usted. Sí, mi amor, ya se lo va a poner. El baladero. Va. Es Jonadá. ¿Qué onda? Ya me dio hambre. Ay, se va fácil, ya vi todo eso, el proceso. Ya presiona. Ya puede usted, lo único que no puede es él. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Ay, 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 ve. ¿Y qué le pasa? Ya le puse el berro, si yo aquí ando más buzo que Jonadá y Hoxan. Ahí te va a dañar Hoxan. Hoxan ahí ya estuviera con unos tres panes bien solo. Que te salió toda la salsa llenaste el mantel. Y... Ay, déjeme. Prueba superada o no? Sí. No, no. En un mal movimiento. Dos huevos le puso, ve. En un mal movimiento por allá vas a ir robando huevos. Va, mire. Ahí está el pan de Carlos, mire. Va. Es cierto, ey. Es un mal movimiento por allá va a caer. Ya ve que ya puede. Mmm, sí pesa ahora. Una libra, dos libras vas a ganar con eso. Es una libra de pollo le puso. En esta mesa siéntese, ve. Va. Bye. Tengo permisito dijo Monchito. Sí, sí, el hielo para... ¿Vaya va a chacar el hierro? Sí, el muchachito. ¿Y ahora quién sigue? Niña Yvette. Vamos. Yvette. ¿Usted se va a preparar el suelo? Sí, pues. Vale. Ah, pues. ¿Preparamos para usted entonces? ¿Para usted? Pero me voy yo a picar el hierro para acá. Va. Yo voy a grabar en lo que... Vamos a preparar. Entonces, le vamos a poner pausa a esto. ¿Por qué? Sí, póngale pausa mientras... Ni modo. Está yo a hacer mi mirada. ¿Cuánto? Todos.